Del 7 al 15 de marzo se llevará a cabo la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015, que en su cuarta edición busca superar los 100.000 asistentes del año pasado. Con la participación del secretario de Cultura de Yucatán, Roger Metri Duarte, y el secretario de Cultura en Campeche, Carlos Vidal Ángeles, se presentó el programa para abrir la invitación a todos los campechanos. El funcionario yucateco señaló que en la exposición de obras participará solamente el campechano Carlos Vadillo. La Filet es considerada uno de los eventos culturales más importantes en el sureste del país y en su cuarta edición ofrecerá cerca de 1.300 eventos. Que nosotros quisimos darle más importancia al acto de leer que al producto terminado llamado libro. Hoy por hoy sabemos que se lee en muchas más instancias que en el papel, ¿no? Entonces la lectura está siendo el protagonista principal de esta feria. Este magno evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y en el Gran Museo del Mundo Maya, con el apoyo de la Asociación Académica UC Mexicanistas, distinguida por sus numerosas publicaciones. El acceso a las actividades no tiene costo alguno. El registro y más información están disponibles en www.filei.mx. Con imágenes de Fernando Ek, Telemar Noticias, Yesenia Ake.